Sergio Maldonado, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, ¿sus padres? Bien es un decir, pero bueno. Sí, sí, seguro. Estamos esperanzados con el nuevo juez. Están esperanzados con el nuevo juez. Sergio, lo que le quiero preguntar... A ver, toda la situación al respecto de su hermano es durísima, por supuesto, y además está en el contexto de una controversia política intensísima. ¿Ustedes tienen la expectativa de encontrarlo vivo a Santiago? Sí, por supuesto. Eso es importante, porque en general me parece que esto, o al respecto de este aspecto, poco y nada se habla o poco y nada se dice, ¿no? ¿Qué es lo que sienten ustedes que efectivamente está pasando? ¿Ustedes creen realmente que Gendarmería lo secuestró, que lo tiene secuestrado? ¿Qué es lo que usted en particular que está allí siente de esto? Yo lo que creo es que si vos al día 55 me llamás para cuestionarme eso, me parece que no es el modo para hablarlo, porque ya quedó confirmado eso, no entiendo cuál es la... Bueno, yo tengo... te llamo al día 55, no, te llamamos antes, es la primera vez que logramos conversar contigo. Me parece que tendrías que aprovechar mejor el espacio para poder hablar. Bueno, a ver, yo te llamé no, yo te llamé no, no para... La verdad que me ofende que me preguntes eso. Bueno, lamento... Está confirmado, si no, no hubiera recusado al juez y estaría Santiago con nosotros. Pero disculpame. Ya preguntarme si está vivo, está muerto, o sea, me parece que te atendí por una cuestión de educación, pero... Y pero, a ver, Sergio, te hago una pregunta final si querés, no quiero provocarte un momento que te lastime o te haga mal. Tengo las preguntas que tengo, hago periodismo, la verdad que no sé, si vos querés... Sí, tendrías un montón de preguntas para hacerme... Bueno, pero yo tengo mis preguntas, otros te han hecho otras preguntas, estas son las preguntas que tengo yo. Está bien, bueno, está bien, listo. Estas son las preguntas que tengo yo. Bueno, dale, pregúntamela, entonces. Pero, ¿qué tengo, qué hace falta? ¿Una guía firmada por vos para poder preguntarte? No entiendo lo que pretendés. No, no, ¿sabés qué es lo que hace falta? Digamos, a 55 días, el juez fue recusado. Sí. Todo lo que pasó, está confirmado que se lo llevó Gendarmería. Bueno. Me venís a cuestionar, si estamos seguros, me parece que... Bueno, yo te voy a decir esto, perdón, perdón. Haciendo salvedad... Y ya preguntarme, me parece que humanamente, que me digas, ¿lo querés encontrar vivo o muerto? O sea, la verdad, me parece que es medio... En principio, a ver, en principio yo creo que es una pregunta absolutamente pertinente, te la hice... No voy a estar perdiendo tiempo, o sea, sí preguntarme y te respondo todo lo que quieras. Bueno. Dejemos de lado lo que ya pasó. Bueno, primera pregunta. Vos decís que, a tu criterio, está confirmado que Gendarmería lo secuestró. Decime por qué está confirmado. Porque lo dijo el propio juez. ¿En dónde lo dijo? Digamos que no está siguiendo el miscaso. No, lo sigo con suma atención. Yo, a ver... Escuchame, pará. El día 24 de agosto, la fiscal cargaturó de desaparición forzada. En manos de Gendarmería. ¿Qué otra explicación querés? Bueno, no sé, yo tengo... Bueno, entonces, informate, por eso te digo, o sea, sabés que el periodismo que haces no es el que corresponde. No, el periodismo que hago en todo... El periodismo que hago, Sergio, el periodismo que hago, en todo caso, no será el que te gusta a vos. y tenía que terminar así qué gente intolerante por amor de Dios qué bárbaro bueno, hasta acá llegamos 8.33 minutos Estudio Jurídico Doctor Martín Ferrá, abogado Teléfono 154-24-60-51 473-1991 San Juan 3205, Mar del Plata Seriedad y responsabilidad en materia jurídica Las Piedras VIP Lodging Un nuevo concepto en hotelería VIP A 15 minutos de Mar del Plata Seguridad, armonía y confort Vos lo mereces Enterate más Centro de Entrenamiento Físico Integral Quema grasa y divertite Haciendo circuitos funcionales VIP Entrenamiento de alta intensidad Treno